Tercer bloque de olas y vientos y seguimos parados en el departamento de Rocha. Nos vamos a la quinta fecha del campeonato nacional de Motogross. Muchos pilotos a pesar del mal clima. Hola, soy Germán Bracci, piloto de Motocross y estamos en la quinta fecha del campeonato nacional uruguayo en Rocha. La pista de Rocha es una de las pistas que más me gusta todos los años por el tema del piso que me encanta. Por más que no tiene saldo tan grande quizá como otra pista es la que más me gusta. Así que bueno, muy contento de estar acá, de pudiendo correr, porque también este año no pude correr todas las fechas, así que muy contento. Vengo de correr la cuarta fecha, que fue Mareli. Pude quedarme con el triunfo en la MX1 y en la MX2, que son las dos categorías que yo corro. Así que muy contento y vamos a intentar hacer lo mismo en esta fecha de Rocha. Ya corrí la primera manga de MX1, que pude ganar muy justo. Y la segunda manga de MX2, que fue una manga muy peleada con mi hermano, que al final de la manga pude sacar un poco de ventaja y terminar más tranquilo, pero también fue una manga bastante difícil. Bueno, muy contento siempre de correr con mi hermano. La verdad que es siempre difícil correr contra él, porque anda muy bien. Pero bueno, dentro de la pista ya sabemos que cada uno quiere ganar por su parte, así que cada uno va a dar lo mejor y va a intentar ganarle al otro. Por más que siempre va a ser Link, igual que con cualquier piloto. Pero es un piloto más, yo soy otro piloto más, así que qué bueno, voy a intentar ganar. Bueno, agradecer a mi sponsor, como siempre, que me están ayudando y a la familia, que por suerte hoy pudieron venir todos a verme. Así que muy contento, que es la primera fecha del Campeonato Nacional Uruguayo que pueden venir a verme. Así que, muy contento y bueno, vamos arriba con las otras dos mangas que quedan. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Pablo Florín de Cardona, corro del Florín MX Team, Gas Uruguay, LC2 Uruguay, gracias al apoyo de ellos siempre estamos presentes en todo el campeonato, lo cual también estamos saliendo afuera a algunas fechas tanto en Brasil como en otras partes y bueno, hace muchos años que hacemos esto y tratamos de hacerlo de la mejor forma siempre y bueno y más que nada con los chicos acompañándonos todos juntos, apoyándonos y divirtiéndonos que es la base de todo. Claro, uno trata útil que tener una rutina diaria de lunes a lunes para poder entrenar, para poder hacer las cosas lo mejor posible y a su vez sin lastimarse, entonces si vos haces las cosas bien, la rutina bien, no precisás andar en la calle haciendo nada raro porque solo andando en el circuito, con 10 minutos que andan en el circuito ya te alcanza por una semana andar en la calle, no precisás más. Y viene de nuestro padre en realidad, viene de nuestro padre, estamos hablando del año 76 en adelante, desde ahí hasta ahora fue mi padre, después seguí yo, después tuvo mi hermano, después mi hermano dejó, seguí yo y hasta ahora seguí. Y hay un florín chiquito que viene. Y hay uno de 6 años que parece que le van a gustar también, así que capaz que se sigue estirando. Yistle Y Grass Hola, mi nombre es Benjamín Ochoteco y ahora estoy corriendo la A, sin estimar la quinta fecha del MX Uruguayo. Corro en la categoría 65 centímetros cúbicos. No sé, porque es un deporte que me gusta y me parece un deporte como que extremo, no sé. Es como que un deporte de adrenalina. No sé, a papá que siempre me trae a andar a todas las pistas y todavía mamá. Aguanta un poquito, aguanta un poquito. Puedes ubicar la... Andá arriba viejo, andá arriba. Cosas que pasan, vengan a tratar el chiquito, la pista se quedó bastante movida y bueno, la verdad que está para tratarla con mucha técnica. Entonces, bueno, es lo que pasa. Nos queda otra y bueno, ahora esperá que la ambulancia lo revise al chiquito y ya retomamos la actividad. Bueno, yo le voy a test. Estamos en Rocha, en el complejo del Atlántico. Viviendo la quinta fecha del MX de motocross. Bueno, con un lindo marco de pilotos. Así que, de caño, el tiempo no tiene medio loco ahí, pero se pone lindo, se pone lindo el circuito. Bueno, nosotros tenemos un piso que gracias a Dios responde bastante bien a lo que es el agua. Y bueno, y está atreverado, sí, tiene arena, se forman muchos hub, muchos saltitos, mucha canaleta. Al piloto de Crohn le gusta la canaleta. Y bueno, y en la parte baja tenemos la puerta opuesta que sería tierra negra. Entonces, bueno, tenemos todo ese tipo de variante. Tenemos 10 saltos, bastante prolijos todos para no tener inconvenientes. Entonces, el piloto se adapta bastante. Si bien hay que sujetar mucho en las motos grandes para retomar, lo vuelve una categoría, una pista bastante exigente, ¿no? Y bien, amigos, como arena, entre los dedos se nos fue otro episodio de Olas y Vientos. Nuestras cámaras continúan devorando cientos de kilómetros recorriendo el Uruguay en busca de deportes, acción y aventuras. Y vos, no dejes de seguir nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube o a través de nuestra página web o redes sociales OlasYVientos.org. Nos vemos en 7 días. Buenas olas. Y vientos. Tom, tom. Tom, tom.